El casco es un casco de geles fríos. Lo que hace es congelar los folículos de la cabeza y que la medicación no llegue ahí. Sabemos que lo que hace la quimio es matar las células malas, pero también las células buenas. Y una de ellas es que te crezca el pelo o que te lo sostenga. Es fundamental que desde la primera quimio se usen los cascos, porque si no lo usas desde la primera, se cae el pelo. Nosotros, para armar un juego de casco, va a depender de la cantidad de horas que lleve tu quimio. Yo no le creí mucho. Yo dije, ¿cómo puede ser que no se caiga el cabello? Es que funcione, pero sí, da sus resultados. Si lo usas bien, funciona. Se te cae un poco el pelo, pero no te quedas pelada. La pérdida del cabello lo que hace es visualizar una enfermedad. Todas podemos decir que después del grupo hay un antes y un después, porque la enfermedad no es todo malo. Hay una parte de la enfermedad que te hace ver que vos querés brindarte para el otro, que querés ayudar al otro, que querés estar para el otro. En un grupo te sentís contenida. Te sentís que estás con pares, que estás con gente que habla en tu mismo idioma, que entiende lo que vos decís, que siente lo mismo que vos. Nos contenemos, nos levantamos el ánimo. Nosotros sabemos que si le duele, sabemos qué clase de dolor es. Si tiene náuseas, sabemos cómo es. Si están deprimidas, sabemos. No haber perdido el pelo para mí es una cuestión mucho más que una cuestión estética. Te ayuda a afrontar la enfermedad desde otra manera. Que los otros no se enteren, si vos no querés que se enteren. Te ven pasar con el gorrito o te ven con una peluca, porque se dan cuenta, o con el barbijo. Ya te dicen, pobrecita, como que ya te están mirando como que estás muerto caminando. La relación con el entorno es difícil, es muy difícil. La gente te trata de otra manera. No es lindo vos salir a la calle y la gente te ve pelada y te trata de otra forma. Y para el que está pasando por eso, es feo, es feo, es difícil. Una muchas veces no quiere salir o no se quiere mostrar. Más que nada por la relación esa con la gente. Al no caerse el pelo, vos estás como resguardada. Una chica, por mirarme la pelada y el pañuelo, o no sé si habrá pensado cualquier cosa, pero por mirarme me ha pasado con el cochecito que ella llevaba a su bebé por los dos pies, digamos. No, tenés. Entonces, yo me quedo mirando así como diciendo, ¿qué ha pasado? Nosotras tenemos lo que le llamamos un banco solidario de casco para prestarlos. O sea, no se paga nada por el uso de los cascos. El casco te ayuda no solo al pelo, sino a todo, a la relación con los chicos, a la relación con el entorno, a vos, a tu autoestima, te ves al espejo y seguís siendo vos. Necesitas una ilusión de saber que vas a seguir con tu cabello, que vas a seguir con una vida normal dentro de todo lo que te está pasando. En el grupo grande son casi 60 chicas y usando los cascos hay casi 14. Todas nos entendemos, es como que estamos en la misma, entonces sentís que la otra te entiende. Y entran con las dudas principalmente si el casco funciona y la gente que entra al grupo por el apoyo entra con la duda de los dolores del tratamiento. Llegan felices por haber encontrado una solución y también con muchas expectativas y miedos también. Todas pasamos por muchos miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!